Vamos allá Que bueno es Es de la risa Es de la risa Opa 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 Gozando Saludos, saludos Saludos No viene, no viene, sin freno y se fue Tum Tum, y se fue Tum Tum, pero mira, ven para que lo apoyes hoy, el pedal no lo puede traer allí, pero mira, me da foto con el Tum Tum, Tum Tum, que la pase bien, te quiero papi, es de los míos. Me lo tratan con cariño, ya le dije que yo iba a hacer un grupo aquí, él sabe cuál es el nombre del grupo, te quiero papi, Tum Tum Tum, se merece eso y mucho más, y se nos está dando en vida, ese es mi pana, tratan con cariño, Tum Tum Tum, tú sabes que es así, y eso, que no te tiraron, oh mira, mi jabón, mi jabón. Y no es eso, no es eso, no es eso, te vas hablando con él, te vas hablando con Tum Tum, y aquí, aquí nos tomamos una foto, con mis padres, ya vemos tres vivos, ya saben quiénes somos, pero bueno, el peruano, él y yo, casi nada, los quiero, opa.